La verdad que ha sido un gran encuentro, muy importante, sobre todo porque además uno de los temas principales que hablamos y planteamos en Río Negro y que pudimos escuchar a todo el equipo de INVAP, que ha venido a la gerencia de INVAP, que ha venido a la presentación, y uno de los temas fue declarar la importancia que tiene el plan de radarización de nuestro país y en este sentido todo lo que tiene que ver con el plan que se está llevando adelante y es desde nuestra empresa estatal INVAP, destacar también el impulso que necesitamos del proyecto de la ley de hidrógeno verde en nuestro país, eso ha sido unánime de todos los bloques de legisladores de distintas provincias y por supuesto el tema, el gran repudio de todos los bloques del Parlamento al magnicidio a nuestra vicepresidenta. Así que creo que es muy importante lo que se ha tratado aquí, lo de la ley de hidrógeno, lo de INVAP y otro tema más local que tiene que ver con el pedido de asfaltado de la Ruta 40 del Foyel al Bolsón, que es muy importante para todos los rionegrinos y para todos los que nos visitan. Así que bueno, ha sido una gran jornada y esperamos ya pronto seguir trabajando con los temas importantes como conectividad aérea, que también fue un tema importante en la jornada. Gracias por ver el video.